Gran saludo, dándole la bienvenida a cada uno de los usuarios que nos está sintonizando y apegado a lo que es nuestro microinformativo, señores, a nuestra plataforma informativa, este audio explicativo, donde vamos a estar hablando de cada uno de los encuentros pautados para el día de hoy, día miércoles, señores, 8 de septiembre, año 2021, por acá. Yo mi mutiola siempre hablando, moderando y sobre todo direccionando todo este trabajo que se hace con mucho esfuerzo y sobre todo de regalía, con mucho cariño para toda la afición amante a la MLB y también amante a la NBA, la NBA que se acerca, se acerca posiblemente el 19 de octubre esté arrancando la nueva temporada 2021-2022. Estamos llegando bajo la cortesía de nuestra página web www.miparley.com y también llegando bajo la cortesía de nuestro grupo VIP, ya activado para que usted se una, para que se meta de lleno a lo que es la buena orientación, nuestro único punto de contacto, más 5, 8, 4, 12, 7, 6, 4, 0, 9, 63, para que se vaya uniendo y sobre todo se lleve los detalles, las confirmaciones que indicamos día tras día, ahí en nuestro grupo VIP, de forma exclusiva, no se nos quede por fuera, anótese a ganador con nuestro grupo VIP. Para el día de hoy tenemos una totalidad de 15 juegos pautados, una jornada que comienza a las 2 y 10 de la tarde, en el día de hoy con marineros ante el equipo de los Astros de Houston, 3 y 10 gigantes Colorado, 3 y 40 Texas ante el equipo de Arizona, juego Interliga, son los 3 juegos en horas del día, ya para la noche tendremos la acción comenzando a las 6 y 10 con Minnesota Cleveland y la culminará a las 9 y 40 Guayso ante el equipo de Oakland. Vamos de lleno con todo el boletín informativo para el día de hoy, señores, lo que es nuestra información ganadora, hablaremos de cada uno de los encuentros pautados para esta programación, ayer la guía estuvo fenomenal, sobre todo con ese comentario que le hicimos con respecto al juego de Anaheim ante el equipo de los Padres de San Diego, para buen entendedor pocas palabras, señores, en el día de ayer yo decidí inclinarme por la baja notación y se dio en nuestra guía, gracias a Dios, pero los que entendieron de manera perfecta el comentario que yo hacía, bueno, sabían que podían conseguir con esa mega hembra del equipo de Anaheim, a mí no me gustaba San Diego en esa batalla, así que marineros ante el equipo de Astros, me gusta la baja en el día de hoy, 8 carreras y media, estará lanzando Anderson por el equipo de marineros, 3.22 en sus 3 últimas salidas, Urquidy lanzando fenomenal en la campaña, tiene 6 y 3 con 3.42, 3 últimas salidas 1 y 0 con 2.13, me gusta la baja en este encuentro, fíjense que marineros tiene 4 y 0 la baja en sus últimos 4 miércoles jugados, los Bates estarán apagados en este duelo, en esta batalla tempranera, gigantes y colorados, gigantes se ve grandes, es más, ya yo les dije a mis clientes en el grupo VIP, que es lo más fijo del día o de la tarde, de la jornada diurna, lo más fijo de los 3 encuentros pautados, he considerado que gigantes es lo más fijo de la programación, así que los que tengan la posibilidad de disparar por derecho tempranito, allí tienen ese regalito simplificando el comentario, estará lanzando Desclafani por el equipo de los gigantes, 11 y 6 con 3.24, 3 últimas salidas 2.61, un juego con tendencia también a muchas anotaciones, en sus últimas 12 batallas dejaron 9 altas estos dos equipos, y gigantes tiene 5 y 1 en los últimos 6 duelos ante colorado, así que gigantes debe continuar ganando, el que desee jugar los room line buscando una mayor proporción de ganancia, excelente, yo no personal lo indico a ganar porque tiene muy buen precio este equipo de los gigantes, Texas y Arizona, me gusta Arizona en el día de hoy, juego Interliga señores, Arizona jugando de local, Arihara estará lanzando por Texas, tiene 2 y 3 con 6.19 de efectividad en la campaña, y en sus 3 últimas actuaciones 11.17, lanzando bastante mal últimamente, Weaver estará lanzando por Arizona, 3 y 3 con 4.11, 3 últimas salidas fenómenos, 2 y 0.055, a mi me gusta el equipo de Arizona, así que esa es la programación pautada para hoy en horas del día, 3 encuentros, marineros astros, gigantes colorado, Texas ante el equipo de Arizona, y ya nos metemos para la noche, que la información también llega bajo la cortesía de nuestro grupo VIP, unase a nuestro grupo VIP para que sea bien asesorado de manera profesional y sobre todo de manera efectiva, a través de todo el trabajo que hacemos, nuestro contacto directo, más 5-8-4-12-7-6-4-0-9-63, nos metemos de lleno ya para la noche con los encuentros, arrancando a las 6 y 10, Minnesota Cleveland, Cleveland que ayer nos tumbó la combinatoria, nos tumbó la jugada millonaria, increíble, dos jornadas consecutivas, donde las dos informaciones de atrás, la segunda y tercera recomendación, se dan sin ningún inconveniente, pero la jugada base, que es la que uno considera que debe darse de manera más cómoda, nos ha terminado tumbando tanto el día martes, parten el día de ayer martes, como obviamente el día lunes, arrancando la semana señores, ayer fue el equipo de Cleveland, terminó perdiendo 3-0, las otras informaciones que di, se dieron tal cual, fueron recomendadas, hoy repetimos a Cleveland, por acá en nuestra guía informativa, yo considero que con McKenzie, como anda lanzando 3-0 en sus 3 últimas salidas, con 0-86, debe estar allí imponiéndose, Detroit ante el equipo de los piratas, juego Interliga, juego complicado, uno de los juegos más difíciles, que hay en el día de hoy, hoy cierran esta serie, la domina pirata 2-0, con excelente picheo, pirata jugando los miércoles, tiene 2-19, este año ha jugado en 21 miércoles, y solamente ha ganado en 2 de ellos, impresionante, mientras que Detroit, tiene jugando los miércoles este año, 15-6, en 21 miércoles jugado, Detroit que hoy tiene a McManning en la lomita, 3-6 con 6-29, 3 últimas salidas, 6-9-1, Mick Skeller abriendo por el equipo de los piratas, 4-10 con 6-23, en lo que va de campaña, yo me inclino hacia el equipo de la liga americana, el nuevo circuito, el equipo de los tigres, de Detroit, y Max de Nueva York ante el equipo de Miami, mucho movimiento en los números para esta batalla, sus últimos enfrentamientos han sido para alta anotación, otros puntos destacan para baja anotación, por eso le digo, mucho movimiento, juego con variables comprometedoras, de verdad que es uno de los juegos más difíciles también para el día de hoy, estará lanzando Riggs Hill, el veterano por el equipo neoyorquino, 6-6 con 3-9-2, Sandy Alcántara por Miami, 8-8 y 13, con 3-3-6 en lo que va de campaña, a mí me gusta el equipo de los MECs de Nueva York, que debe continuar ganando en el día de hoy, Kansas City-Voltimore, aquí simplifico el comentario, porque voy a indicar una jugada que, yo poco le indico por acá en nuestra guía, en nuestro audio explicativo, mucha gente me dice, Mustiola, tú deberías tomar en consideración mucho más, lo que es el sí, lo que es el no, anota primero, ese tipo de jugadas, lo que pasa es que esas son jugadas que son muy caras, entonces no es una de mis características, pero veo tan grande hoy, en la nota primero de los Reales de Kansas City, que lo voy a estar indicando por acá, con probabilidad, escúchese bien, de 99%, para que vean lo mucho que me gusta esta jugada en el día de hoy, y bueno, con el viento a total disposición, soplando del John Alex Phil a 12 millas por hora, Kansas City puede hacer daño tempranito, y cuidado se les atraviesa por ahí Salvi Pérez, Salvador Pérez, y bueno, la pone a volar nuevamente, que anda caliente, gran temporada histórica para él, y que por supuesto, esperando, bueno, este hombre se atraviese en el camino, para que pongan el marcador allí, abriendo y ganando al equipo de los Reales de Kansas City, Toronto Yankee, me gusta el equipo local, el equipo de los Yankees, Luis Gil estará abriendo en el día de hoy, él tiene tres aperturas muy buenas, una victoria sin derrota, en las tres actuaciones, no le han hecho carrera, tiene 0.00 de efectividad, hoy va su cuarta apertura de la campaña, enfrentando a Toronto, Manuac estará lanzando en el día de hoy, 5 y 2 con 3 y 3 de efectividad, tres últimas salidas, 4.67, a mí me gusta, me gusta, me gusta el equipo de los Yankees, de Nueva York, los amigos que nos están escuchando, para que le den me gusta, por ahí me estuvieron escribiendo mucho, Mustiola, que pasó con el audio explicativo, Mustiola, lo vas a montar, la gente se interesa, en parte, en llevarse nuestro microinformativo, pero hay otra parte, donde la gente no quiere colaborar, dándole me gusta, entonces es importante, que nos apoyen también, dándole me gusta, me gusta, me gusta, a nuestro microinformativo, diariamente, y aquí abajito, el me gusta está al lado, de la palabra directa, allí, aquí abajito, pero más abajito, está un botón rojo, con letras blanquias, que dice suscribirme, denle un click allí, le sale una campanita, y le dan un click, a la campanita, para que queden unidos, a nuestro canal, de por vida, Tampa Bay Boston, me gusta la alta, en este juego, estará soplando fuertemente, será protagonista, el viento en el Fengu, y para en el día de hoy, del Hong al Center, lea 13 millas por hora, Chen McLanahan, estará abriendo, por el equipo de Tampa, y Ovaldi, por el equipo, de los Medias Rojas, de Boston, aquí la pelota, se va a poner bastante alegre, en un estadio, donde, la pelota de por si vuela, hay dimensiones, en el estadio, que son favorables, para los bateadores, y bueno, con este viento, a 13 millas por hora, del Hong al Center, lea, veremos muchas pelotas, volando por allá, por encima del monstruo verde, así que me gusta la alta, en 10 anotaciones, Washington, Atlanta, Atlanta hoy de local, con Toussaint, lanzando, 3 y 2 con 4, 19, 3 últimas salidas, 4, 82, Sean Nolling, abriendo por el equipo, capitalino, 0 y 2 con 5, 7, 1, 3 últimas salidas, 0 y 1 con 4, 40, a mí me gusta el equipo, Atlanta, esta serie la debe dominar, Bravos, a placer, ya la abrieron ganando, hoy la victoria, se estará extendiendo, con un triunfo, a favor del equipo, de los Bravos, así que me gusta, Runline, regalando la carrera y media, y el equipo de los Bravos, de Atlanta, Cincinnati, Cachorros de Chicago, Vladimir Gutiérrez, abriendo por Cincinnati, 9 y 6 con 4, 17, Alex Mil, abriendo por el equipo, de Chicago, 6 y 6 con 4, 25, 3 últimas salidas, 1 y 1 con 4, 50, las tendencias, están bastante variadas, con dominio en victoria, para el equipo, de los Rojos de Cincinnati, yo confío plenamente, hoy, en una buena apertura, del cubano, Vladimir Gutiérrez, tiene 3 aperturas, ante los Cachorros, en esta campaña, y todas fueron espectaculares, para mí, debe estar imponiéndose, con gran dominio, con buena salida, buen comando, gran dominio, y que hoy, debe estar allí, terminando con una bonita, victoria a Cincinnati, me gusta ganar en este juego, ante los Cachorros, de Chicago, dele me gusta, aquí abajo, me gusta, me gusta, me gusta, la manito con el dedito, hacia arriba, lo que se ponga negra, la manito, usted la deja tranquila, y visualice, más abajito, un botón rojo, letras blancas, que dice suscribirme, denle un click allí, le sale una campanita, y le dan un click, a la campanita, importante la colaboración, el apoyo, no es para mí, es para la información, para todo este material informativo, que generamos por acá, día tras día, Doyer San Luis, juego excluido, no había sido confirmado, el abridor del equipo de los Doyer, al momento de montar el micro informativo, y tampoco había sido confirmado, el abridor del equipo, de los Angelinos, de los Ángeles de Anaheim, nos está quedando, guayzoante el equipo de Oakland, donde vamos a estar invitando, ya por última vez, en el día de hoy, a ustedes, a los usuarios radioescuchas, a que se unan, a nuestro canal en YouTube, unase, 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 suscríbase allí, que es totalmente gratis, y al mismo tiempo, invitándolos a que se afilien, a que se unan también, a nuestro grupo VIP, nuestro contacto único, punto de contacto directo, con mi persona, Yosmi Mustiola, más 5841276409663, me voy despidiendo, excelente día miércoles para todos, lleno de bendiciones, de victorias, que la guía siga dando ganadores a granel, y sobre todo, estamos buscando romper el eslón, la mala racha en la cual estamos metidos, para que por supuesto, tomemos aire, tomemos oxígeno, y por supuesto, retomemos allí, una buena ruta ganadora, una buena racha positiva, así que, invitándolos, a que siempre nos colaboren, dándole me gusta, y uniéndose a nuestro canal en YouTube, Guayso Oclan, me gusta la baja anotación, en ocho carreras y media, Dallas Sky, calabriendo por el equipo, de los medias blancas, de Chicago, él tiene, ocho y ocho, con cinco punto veintidós, en la campaña, Frankie Montaz, abriendo por Oclan, once y nueve, con tres y ocho, tres últimas salidas fenomenal, uno punto treinta y uno, este partido, yo lo veo bastante claro, para dominio de los lanzadores, y sobre todo, para que se ejecute, la baja anotación, me voy despidiendo, así que, excelente día para todos, Dios me los bendiga, agradecimiento grande, por la confianza, y siempre estar ahí, aquí en sintonía, escuchando, todo nuestro boletín, informativo, así que los espero, en nuestro grupo VIP, que tengan, excelente día miércoles, ¡Gracias!